Música ¿Qué haces, Tito? Ay, aburrirme ¿No es? Pues mira lo que te traigo Música Tuvo dos misitos ¿No te acabaste? Mira que tenés de miedo a Elcita y a Betico Esos nombres son raros, Lily No son nada raros Son importantes ¿Qué tiene de importante? Llamarse Elcita o Betico Tú no sabes que no hay nada más importante que el alfabeto ¿Y eso qué cosa es? ¡Aaah! ¡Algo importantísimo! ¡Fabuloso! Las letras del alfabeto son... Este es el más valioso del hombre Un tesoro ¿Y por qué? Vamos a ver, Tito ¿Sabes tú leer? Ah, Willy ¿Tú no ves que yo soy muy chiquilico todavía? Lo único que sabe es mirar los dibujitos ¡Ese es lo más castillado! ¿Se me ha de fácil, Lily? Bueno, Lily En su infancia El hombre Escribía Y leía Con dibujitos Cuando los hombres primitivos Querían comunicarle a otros Sus ideas Hacían estos dibujitos Escribían Con pictogramas ¿Y por qué mejor no hablaban? Seguro que no sabían El agua Sabían hablar Pero las palabras Son sonidos que se pierden ¡Sí! Y con ellos Las ideas Para que no se perdieran las ideas Se inventó La escritura La escritura alfabética ¡No, Lily! Todavía no Antes Se inventaron Los ideogramas Son dibujitos Que representan Cosas O ideas Como la idea Día Ver Gato Corazón Matrimonio ¡Alegria! Un día Veo miso A músicos Se casaron Y tuvieron la alegría De tener Muchos misitos ¡Ay! ¡Qué escritura Más linda! Un dibujito De eso Para cada cosa ¡Eh! Serían millones Realmente Esta escritura De cosas O ideas Es muy bonita Pero Muy difícil Era la que usaban Los sacerdotes En Egipto Por eso Por eso se llama Jeroglífica O sagrada ¿Ves? Seguro que ya nadie Usa Esa escritura Sí que se usa La escritura china Tiene más de Cuarenta mil signos Ah, bueno Pero eso Eso es un chila Nada más ¿Qué va? Los ideogramas Se usan todavía Para comunicar Ideas sencillas Que cualquiera Puede entender Aunque hable Un idioma distinto Para las ideas Complicadas Se usa La escritura La escritura Alfabética Correcto La escritura Con letras ¿Y estas letras No son dibujitos También? Sí, claro Pero Con ellas No dibujamos ideas Sino Sonidos ¿Dibujar Sonidos? Y se puede ¿Cómo no? A ver D A A Ahora E Las vocales Son dibujitos De sonidos Producidos al hablar Son Fonemas Y las otras letras Son los otros sonidos Con que hablamos Los dibujamos Con las consonantes Combinando unos cuantos dibujitos Construimos todas las palabras Con el alfabeto Podemos fijar y transmitir Todos los conocimientos Eres el más grande tesoro Del hombre Lili Amiguita ¿Cómo se escribe? ¿Cuco? ¿Cuál es el alfabeto? ¿Qué 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 es el alfabeto? Gracias por ver el video.